En Ecuador ya se prendió la fiesta, porque mi selección no va a representar. En Ecuador ya se prendió la fiesta, porque mi selección no va a representar. Un garra, tu raje, indecisión, no darán vibrar de alegría y de emoción. Un garra, tu raje, indecisión, no darán vibrar de alegría y de emoción. Si se puede selección, si se puede mi Ecuador, vamos con el corazón a ganar mi tricolor. Si se puede selección, si se puede mi Ecuador, vamos con el corazón a ganar mi tricolor. De color se une, no hay barreras ni murallas que nos puedan meter. Lucharemos con fuerza y con grandeza para llevar muy alto nuestra bandera. Cuando Ecuador se une, no hay barreras ni murallas que nos puedan meter. Lucharemos con fuerza y con grandeza para llevar muy alto nuestra bandera. Si se puede selección, si se puede mi Ecuador, vamos con el corazón a ganar mi tricolor. Si se puede selección, si se puede mi Ecuador, vamos con la selección a ganar mi tricolor. Cuando Ecuador se une, no hay barreras ni murallas que nos puedan meter. Lucharemos con fuerza y con grandeza para llevar muy alto nuestra bandera. Cuando Ecuador se une, no hay barreras ni murallas que nos puedan meter. Lucharemos con fuerza y con grandeza para llevar muy alto nuestra bandera. Si se puede selección, si se puede mi Ecuador, vamos con el corazón a ganar mi tricolor. Si se puede selección, si se puede mi Ecuador, vamos con el corazón a ganar mi tricolor. Si se puede selección, si se puede mi Ecuador, vamos con la selección. Si se puede selección, si se puede mi Ecuador, esto canta poder negro, vamos con la selección. Si se puede, si se puede, si se puede. Bien, como en casa los dioses de la bomba. Bueno, esa es una música muy expresiva de las realidades sociales, de las realidades humanas de la gente. Yo creo que vamos a hablar de eso después de un rato, porque yo tengo muchas memorias con esos grupos. Mientras tanto, quiero darles la bienvenida. Comencemos con las damas. Primero vamos a comenzar con Soledad Rodríguez. Soledad es comentarista deportiva. Y Juan Carlos Burbano, que es exjugador de fútbol. ¿Y por qué vamos a hablar de fútbol? Porque me llamaron y me dijeron que no hay problema a menos que hable de fútbol. Es obligatorio con Barcelona. Mentira. Yo voy a hablar de fútbol, pero yo les confieso que yo de fútbol sé muy poco. Por eso tengo dos expertos acá. Soledad. ¿Cuándo se te ocurrió a ti que querías ser comentarista deportiva? Es que no se me ocurrió. Muy buenas noches. A Cristian, a Juan Carlos, a todos los de la banda. Qué lindo, ¿no? Bailar este ritmo que es tan nuestro. A todos los amigos televidentes de Ecuador, te doy un abrazo fraterno como siempre. No es que se me ocurrió, no es que lo planeé, no es que yo estudié directamente para eso. Estudié comunicación. Pero el fútbol lo he llevado siempre en la sangre. Mi papá fue director técnico de un equipo de mujeres. Mi mamá fue jugadora de fútbol de ese equipo. Entonces, yo crecí con el fútbol. ¿Y jugaste? Lo más normal para mí. Yo juego hasta ahora fútbol. No soy una gran jugadora, tengo que decirlo. Pero juego de defensa. Entonces, toda mi vida ha estado ligada a eso. Háblame de algunas experiencias comentando el fútbol. Cuando los hombres ven a una mujer, ¿qué te dicen? Que al principio fue difícil. ¿Cómo fue? No, claro. Al principio es difícil porque uno tiene que ganarse la credibilidad. Tanto hombres como mujeres tenemos que ganar la credibilidad. Pero creo que a las mujeres nos cuesta un poquito más. Porque claro, escuchan a una chica hablando de fútbol y como que se quedan pensando en más de dos ocasiones a ver si es que dice algo coherente o no. Puede resultar así. Y sí, costó bastante al principio con colegas, con los mismos futbolistas. Ya, ahora creo que gracias a Dios y por el trabajo me he ganado el respeto. Lo hace en radio y televisión. En radio y en televisión acá de Ecuador TV comentamos los partidos. Lo que recién hicimos en el partido de Cuenca Nacional estuvimos recién. Ahora, eso siempre me... Yo no creo que... No está en mi capacidad poder hacer eso, lo que tú haces. Es decir, narrar un partido de fútbol. No le gusta el fútbol. No, es que no podría ser. No, yo jugué en mi juventud, en mi infancia jugué fútbol. Pero... Pero como arquero. Sí. Por la estatura. Más que por un tema de que le gustaba, de que se metía a la cancha. No, porque no me gustaba correr. Por eso elegía el arco. Muy bien. Pero, cuando tú narras un partido de fútbol, ¿cómo puede ser tan rápido para saber? ¿Cómo te acuerdas de que ese jugador de fulano es tal? Y que... Hasta comentar qué características tiene ese hombre. Claro, lo que pasa es que uno ya los va conociendo, ¿no? Seguro los va conociendo. Y Juan Carlitos ya va a dar más fe de John, que él era el protagonista en la cancha. Pero uno parte, obviamente, de las alineaciones, los famosos números, los va identificando. Y después llega a conocerlos hasta cómo corren. Ve cómo corren características ya específicas de uno u otro. Y dice, ese es tal, es del otro. En mi caso, yo soy comentarista. Entonces, yo no es que describo la acción. Yo lo que hago es analizar el porqué del movimiento y porqué se puede dar un gol o no, digamos algo así. Ahora, dirán, dirá la gente, bueno, si sabe tanto de fútbol, que venga, pues que venga a hacer ese. Si pude haber hecho eso, venga a hacerlo tú, pues. Es fácil, parece fácil, ¿no? Uno ve en la televisión y a muchos hinchas les pasa, ¿no? Ven los goles de Messi y dicen, parece que es facilito. ¿Cómo lleva la pelota y cómo marca ese gol con el cambio de ritmo? Pero si parece que es una cuestión sencilla, no es tan sencilla. Y adentro de la cancha es otra cosa. ¿Tú eres casada o soltera? Casada, felizmente. ¿Y qué manda en la casa con respecto al fútbol? ¿Tu marido o tú? No, es que creo que compartimos, no es que mandamos. Compartimos porque... ¿Él con qué equipo? Él es hincha muerte de liga. ¿Y tú? ¿No puedes decir? Yo empecé siendo hincha de liga, claro. Lo que pasa es que ahora uno pierde ya un poquito eso de, ese de la pasión de que me muero si es que pierde de liga, que les pasa a muchos hinchas, ¿no? ¿Cómo sienten eso de que cambia la semana si pierde y cambia la semana si gana? Para mí ya no es así, ya no provoca esa sensación. Obviamente siempre fui apegada a liga por familia y más, pero ahora si es que pierdo o gana liga no es que cambia mi día. Igual que da. Claro, ahora ya lo veo desde otro punto. Juan Carlos, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser jugador de fútbol profesional? ¿Y qué dijo tu papá cuando le dijiste eso? Cristian, buenas noches Sol, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a los dioses de la bomba. Un abrazo también. Grandes recuerdos de la bomba con los compañeros del Chota, que se pudo disfrutar mucho en el camerino esa música. Y en los viajes y en la selección también. Así que muy contento de estar aquí. Y con respecto a la pregunta, Cristian, creo que eso uno lo siente desde pequeño. A mí el fútbol me gustó desde los cinco años, seis años. Me acuerdo con mi hermano Javier, que debe estar viendo el programa. Jugábamos a la pelota. Con él hay una diferencia de un año y medio y siempre pudimos jugar en el colegio. En la escuela había el campeonato en el coliseo Julio César Hidalgo. Y jugábamos con la pared en cancha de tabla de madera. Y el coliseo se llenaba. Y luego empezó después el intercolegial. ¿Cancha de tabla? Sí, el coliseo. Entonces jugábamos indoor fútbol. Indoor fútbol y desde ahí empezó el gusto por el fútbol. Después de intercolegiales en el colegio Spelman. Y después en el barrio, en el Batán, teníamos una cancha, la clásica cancha de barrio, donde uno aprende las cosas de la calle. Tuvimos amigos mayores a nosotros, que eran algunos albañiles, otros eran, no sé, trabajaban en una tienda, trabajaban en una obra. Y jugábamos con ustedes. Y jugábamos con nosotros y apostábamos. Entonces nosotros también, eso creo que a mí me sirvió mucho la calle. Aprender lo que es lo bueno y lo malo del mundo, ¿no? Porque a veces uno estando en la casa piensa que es una burbujita y en la calle pasan otras cosas. Entonces, creo que ese parque a mí me sirvió mucho para después tener mucha paciencia de todo lo que significa el mundo del fútbol profesional. Porque hay mucho celo, hay mucha envidia. Al principio las puertas es como si se cerraran. De cien se dice que llega solo uno. Entonces la estadística es muy baja de los jugadores que llegan a ser profesionales. Hay que tener mucha paciencia y soportar muchas cosas en el camino. En Norteamérica, en los países más desarrollados que tienen más dinero para invertir en la infraestructura del fútbol, los niños de pequeños comienzan a participar y a formarse en ese proceso de competencia. Pero aquí, afortunadamente, al mismo tiempo uno juega, digo, uno con las cosas más naturales. Estaba hablando con un amigo mío que era, que fuimos al liceo junto, un venezolano amigo mío, Antonio Díaz, que está acá ahora en Ecuador. Y hablábamos de las cosas sencillas con las cuales uno jugaba. Así es. Ahora, un niño que aspira a ser profesional tiene que seguir rigurosos procesos de entrenamiento y de orientación. Y tenemos, bueno, que hablar de muchas cosas con respecto al fútbol. Porque el fútbol no es solamente un deporte, es una pasión popular. Inclusive, yo creo que Melec llega a tener en algunos momentos más poder que el mismo Estado ecuatoriano, el gobierno del Ecuador, porque los de Barcelona son inamovibles. Y después Melec, y después Liga. Entonces, es una situación política, social, humana, emotiva. Y es todo un fenómeno. Es un poder. La religión, la política, el fútbol es otro de los poderes que hay en el mundo. Dicen que un clásico, por ejemplo, Real Madrid-Barcelona paraliza el planeta. O el mundial paraliza el planeta. Entonces, la televisión también es un medio que ayuda. Y es en todas partes. Porque, por ejemplo, en este momento, yo no sé si está lista una nota. Tenemos una nota. Sí, pero si pones el papel al revés, me lo leo mejor. Tenemos una nota que hemos producido en Nueva York y que la queremos compartir con ustedes. Nos acaba de llegar y es un resumen de lo que significa no solamente el fútbol, sino Barcelona. No solamente en los Estados Unidos, sino en Canadá. Y vamos a poder compartir expresiones de gente que tiene muchos años fuera de su país. Pero Barcelona, no me lo toque. ...ecuatoriano, señor, ecuatoriano... ...de Montreal, Canadá para todos ustedes. Mi gente linda de Ecuador, mi gente de siempre. Ya ustedes saben. Aquí estamos, pues, reunidos con el equipo de Barcelona de Montreal esta tarde. Estamos dando un buen espectáculo. Aparte de eso, pues, estamos dando un buen partido, un buen partido con toda la gente linda aquí, disfrutando. Bueno, llegué en el año 2000. Imagínate, en el 2002, pues, tuve la oportunidad de viajar a muchos países con mi música. He estado, pues, como te digo, expresando, pues, las canciones de Julio Jaramillo. Estuve últimamente, pues, haciendo música inédita, música mía. Levanta tu bandera aquí, hazlo cuando quieras, y siéntete orgulloso que tú eres de Ecuador. Levanta tu bandera aquí, hazlo cuando quieras, y siéntete orgulloso que tú eres de Ecuador. Si no hay una samba, si no hay un bolero. No importa con que Ecuador se enfrente, siempre será el primer. Si no hay una samba, si no hay un bolero. No importa con que Ecuador se enfrente, siempre será el primer. Bueno, sí, tenemos el tema, pues, especial para toda mi gente linda de Ecuador. Tenemos el tema Levanta tu bandera, que por cierto, ahora está en YouTube, y la gente lo puede adquirir también en iTunes. Está sonando muy duro, está sonando muy duro, y gracias a mi gente linda por el apoyo, gracias de corazón. Aquí su servidor, Cristian Franco, directamente, ustedes saben, desde Montreal, Canadá, como mi gente, ustedes saben. Bueno, Cristian, imagínate, mi madre desde niño, pues, eligió este nombre, así como tú, Cristian Johnson. Que yo, pues, por cierto, yo veía tu programa cuando yo estaba pequeño, la caída del billete, llenarlo con los dedos. Wow, son experiencias, imagínate, increíbles e inolvidables. El equipo existe desde el 88. Es conocido aquí en todo Montreal, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conoce el equipo. En esta liga peruana hemos campeonado más de ocho veces, es el equipo uno de los favoritos aquí de la liga peruana. ¿Por qué Barcelona? Porque Barcelona representa al ídolo del Ecuador. Es el equipo, yo pienso que el equipo máximo en el Ecuador, ¿no? Aquí te presento a mi hija Priscila. Buenas. Veintinueve años. Veintiocho. 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 Ella es profesora aquí, cinturón negro en taekwondo, hace deporte, como el papá, cinturón negro. Bueno, hace años que no practico, pero igual, tengo el cinturón solamente. Y mi señor esposa, que es rusa cuando la conocí, y ahora es ucraniana, porque acuérdate que Rusia se separó de Ucrania. ¿Y cómo hace para aguantarte tanto? Eh, ahí está. Tú sabes que somos especiales los ecuatorianos, ¿eh? Sobre todo los barcelonistas. Ella conoce, ella dio el Ecuador más de siete, ocho veces, conoce todo el Ecuador. Un poco, hasta más que mí que conoce el Ecuador. ¿Y habla español? Claro que conoce. Habla un poquito, bastante. Comprate lo que no me conviene a mí. ¿Qué le gusta de mí? ¿De mí? ¿Qué es lo que te gusta de mí, Colorado? ¿El carácter? Todo. No lo quiere decir. No me quiere hacer quedar mal. Todo. Cristian, ahí te regalo esta camisón del Barcelona de Montreal. ¿De los años? ¿De los años? ¿De los años? De el... ¿De los años de Recuerdos para Ecuador? Ok. Yo me llamo Alfonso Castillo, vengo de Hipijapa, Manaví. Yo vine a la edad de 12 años, estoy hablando en 1985, vine aquí. Toda mi vida he sido barcelonista, y por eso que siempre vengo a jugar con Barcelona. Siempre me ha gustado el fútbol, estuve jugando al semiprofesional en Manaví. Yo siempre veo su programa, un placer haberlo conocido a Christian Johnson, de mi parte, de mi familia. Siempre le hemos querido conocer, y ahora se da la gran oportunidad. Muchas gracias por esta entrevista. Aquí se ve 593. Los vemos en Direct TV. Estoy aquí con los muchachos, pasando una tarde, puesto la camiseta del Barcelona. Luego el Barcelona de Ecuador, pues todo el mundo sabe que son los toreros, pero el campeón del Ecuador es MLE. Eso ya, el campeón del Ecuador es MLE, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es eso? Porque Barcelona pasó de moda. Ahora el equipo de moda somos los azules. Y esta camisa me la puse obligado, porque por dentro, para que no me toque este logo, me puse otra. Entonces, soy azul de corazón, pero hay que apoyar a los barcelonistas. Vamos a ir a New Jersey, allí en el estadio Red Bull, hace un poco tiempo atrás, hubo un famoso clásico de la silla entre MLE y Barcelona. Y estas son las opiniones que escuchamos, inclusive la del difunto ahora, Rey de la Cantera. Barcelona, Barcelona, Barcelona tiene que ser hoy, hoy. Cristian Johnson es barcelonista. Un saludo para toda la gente aquí con Cristian Johnson, el barcelonista. Que estamos aquí, la gente Pepa Azul desde la Ioni. Un saludo para todos. Un saludo a todos, guayas tienen sus fiestas. Un saludo a mis panas del suburbio. Guayaquil, Ecuador. En la 18. Saludo para todos, allá mis panas de Guadalceo, Ecuador. Un saludito de acá. Cristian Johnson, no te preocupes, que te van a pegar los barcelonistas. Nosotros los MLEsitos te respaldamos. El oro, el guavo, el oro, el guavo. ¿Desde cuándo eres MLEsito? Pues que nací, pues, de los genes. Eso no se pregunta. Eso es el genio. Cuando uno nace, pusieron un letrero afuera. Cuidado, eléctrico de nacimiento. A Rómulo Antonio Chifla Gómez, desde aquí de New Jersey para Milagro, con mucho cariño. Pero yo no soy de ningún equipo, me vestí así por el día de hoy. Soy cuencano de corazón y saludos para toda la gente de Cuencana y vine a apoyar aquí a Barcelona y MLE. Saludos. Barcelonista de corazón, de milagro, de la tierra dulce, saludos para todos para allá. Y Barcelona gana hoy. Yo soy hondureño, pues vine a acompañar a los panas aquí. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo soy hondureño. ¿Hondureño? Sí, aquí está. A él le gustan los ecuatorianos. No, no es que me gusta. Vino a acompañar a los panas aquí, te vamos con ellos. Vino a acompañar aquí. Vaya ahí. Este es el matrimonio. Claro, aquí estamos. MLE Barcelona y Lucía Barcelonista. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Mira, aquí están mis amigos Barcelonistas también. De trabajo. Una de las cosas que más me dio satisfacción, aparte de ver a la gente y saludar con ellos y contagiarme de toda esa alegría, fue encontrarme con personas que no había visto hace mucho tiempo. Y una persona que yo no conocía como el rey de la cantera, que siempre, siempre me causó un tipo de admiración especial. Un individuo con una personalidad muy única, un simpático personaje de la vida popular ecuatoriana. Es pasión, es alegría, es locura, es comida. ¿Y quién le va a decir? Meleque es Meleque y Barcelona es Barcelona. ¿Ustedes viven de esa manera, sienten de esa manera la pasión en la distancia? Es así el fútbol. El fútbol es así. Hay mucha gente que trata de analizar, los hinchas, por ejemplo, Eduardo Galeano lo decía bien, que era un amante también del fútbol, un gran escritor uruguayo. Dice, uno puede cambiarse de todo, de religión, de política, de partido, de casa, hasta de matrimonio. Dicen, sí, puede cambiar de todo, menos de equipo de fútbol. Es una ley que casi uno no la encuentra, porque es la pasión que siente, la identificación, el sentirse parte de algo más, el decir ganamos. No decir ganó Barcelona, Meleque, Liga, decir ganamos, porque la gente lo siente así. Y lo que es interesante es que esta gente vive fuera del país muchos años. Claro. Juan Carlos, tú eres malecista, veo, por el traje, ¿no? No, me gusta el azul, el azul del cielo, pero entre Meleque y Barcelona, creo que los dos son grandes representantes de Guayaquil. Claro, buen diplomático. Desde chiquito me gustó el rojo, porque veíamos cerca del estadio, en el Batán. Íbamos caminando y Nacional fue en sus mejores años. También hice hincha de Nacional y después pude jugar allí 10 años. Y lo de la pasión, en un momento determinado en la vida, creo que sí fue muy importante el fútbol. Ahora hay otras cosas. Después uno va, creo que va madurando y va pensando que el fútbol no es lo más importante. Lo más importante creo que es la persona. Y a veces el fútbol llega a ser tan, pero tan, tan importante que nos olvidamos de eso, de sentir, de pensar. De la gente que está detrás de eso, correcto. Hay mucho fanatismo, violencia. Sí, no hay que llevarlo a ese extremo. Nos vamos a ir a un corte. Pero antes de eso quiero recordarles que si nos queremos reunir mañana en Nueva York, en Brooklyn, vayan a Los Santojitos ecuatorianos. Ahí se reúnen todos los ecuatorianos para comentar y compartir esa alegría de la gente de Barcelona. Y además de eso vamos a tener una cena navideña con el chef de Mamatere y mi amada Natalí, que debe estar viendo el programa en este momento, antes de Navidad. Una cena para diez personas completamente gratis. No voy a cocinar yo, van a cocinar ellos y yo voy a solamente comentar. Eso tiene que hacer lo siguiente. Mande un mensaje de texto gratis al 33222 y pone 593 Navidad. Y ahí sorteamos a ver quién es la familia que va a ganarse una cena para diez personas. Vamos a un corte comercial y regresamos con 593 Ecuador.